antes hoy hablamos del black friday y bueno disculpad el retraso pero han dado liado con otras cosas y bueno hacía tiempo que no subía vídeo pero bueno era un vídeo que me apetecía pues hacerlo y enseñar las compras del black friday los DVDs no tanto pero los los reyes son bastante caros y aprovecho pues estas ofertas para comprar pelis a mitad de precio soy de ir muy a tienda física el tema de la compra online de pelis pues de vez en cuando es como no sé que tiene más adiciente a ver que hay disponible en la tienda o no y bueno mi periplo mi viaje mi casa empezó en media mar yo vivo en barcelona pueblo de barcelona y acudí a dos media mar y me llama la atención la reducción de la sección de ocio no tanto de consola sino como como de pelis acudí a dos media mar y uno pues la sección cada vez es más pequeña y en el otro es ya inexistente quedaba una cesta con películas a tres euros precio de liquidación y títulos pues no muy reseñable me llamar y lo que es la tienda física de películas pues a dios muy buenas y al final pues acudía al snack y bueno no es habitual que en el snack estén las películas a mitad de precio y salvo alguna excepción pues resulta que estaba todo a mitad de precio y dicho esto pues lo voy a enseñar las pelis que acabe pillándome vengadores en game para mí la culminación del cine de superhéroes algo sólo imaginable los cómics estos crossovers con 500.000 personajes en pantalla dándose de hostias el orgasmo del del friki comiquero marbelita vamos a llamarle la noche de halloween que no es la original del año 79 sino que es la última peli que ignora todas las secuelas habidas y por haber y que retoma la historia pues 40 años después esta edición es la peli tal cual pero trae un slipcover y luego como veis pues trae la la portada creo que estas ediciones se sacaron para halloween que ahora es una festividad que aquí pues digamos que se celebra mucho y pues fue una ganga porque bueno está la pilla en el mediamarkt las pelis no van marcadas con el precio sino que hay un lector de códigos y al pasarla por el por el lector pues ponía que valía 10 euros la mitad pues 5 o sea una ganga y bueno aparte que es que tengo casi todas las de halloween y ni que sea por completismo pues otra más para la saca este año se estrenará halloween kills y ya veremos qué tal es la secuela psicosis el clásico de alfred hitchcock que tiene una edición también con el slipcover con lo cual pues me salió también por 5 euros en una peli ya tenía en dvd de una colección de que sacaron los kioscos cuando sacaban colecciones de pelis en los kioscos y en la primera entrega creo que salía psicosis y con la muerte en los talones pero bueno edición en blu-ray 5 euros plagada de extras que son cosas que a mí me gustan mucho mirar cómo se hizo anécdotas tomas falsas todo esto y entonces pues por 5 euros pues se vino para acá el pismo en un nuevo universo el personaje es estrella de marvel que sigue reteniendo los derechos son y pintaba muy mal el hecho de que hiciese en una película animada viendo los bandazos que ha dado el personaje en manos de eso y sobre todo después de dejar la franquicia sam rey me y decía bueno pero si ya están las pelis de marvel a medias con sony que parece que lo están haciendo bien sin embargo aquí no hay implicación de marvel estudios y decías que va a pasar con esta peli pero bueno los artífices de la lego película y de la saga de infiltrados en clase pues estaban tras el proyecto y es un enfoque muy fresco muy dinámico es una peli súper chula no hace falta que hayan visto en ninguna otra peli de spiderman para captar la historia está todo muy bien explicado la animación es vamos de 10 la forma de contar la historia el humor el cariño con el que está tratado la verdad que de lo mejorcito que he visto del lanzarredes vid más lejos de casa la secuela de homecoming que bueno no es que sea un peliculón pero a mí me entretuvo bastante sigue con el tono ese pues un poco homenajeando al cine de john hax es un rock trip aventurero de spiderman con diferentes localizaciones nos sacamos de su vamos a decir zona de confort de la isla de manhattan y tiene un villano de lo más chulo ya ya pasó con el buitre y este misterio a cargo de jake y mejor pues está está muy bien está muy bien traído el personaje a la franquicia la forma de presentarlo y la escena final pues es súper imaginativa y está muy bien aprovechado pues digamos los poderes de misterio para esta peli la verdad que me gustó bastante y por último predator que no es la de sasenegger y se tituló depredado sino que es la última entrega de la franquicia protagonizada por boy hall book y con sin black tras las cámaras y el guión a medias con fred decker es un compañero y amigo de toda la vida que escribieron juntos pues una pandilla alucinante y es una peli que no se toma a en serio ni de coña yo creo que tanto saint black como fred decker pues pensaron a ver qué más podemos explicar del personaje si ha estado tan sobreexpuesto ya cuatro películas que había no tres esta sería la cuarta y los dos espinos que lo afectaban con nadie y han dicho bueno pues como ya no podemos dar miedo con el personaje pues vamos a tomarnos un poco a coña y aunque se pasaron un poquito de humor pues tiene partes muy chulas y es una peli que está bastante entretenida no funcionó bien en taquilla así que no vamos a tener más de este predator y siendo una franquicia que con la compra de fox por parte de disney ahora está en manos de disney pues ya veremos qué va a ser de ella pero vamos me tengo a mí que el depredador va a estar un ratito sin cazar y nada más me hice con seis títulos hay pelis que pues me quedaron en él te iba a decir pendientes de cazar no me pillé ni john wick 3 tengo pendiente capitana marvel tengo unas cuantas compras pendientes pero no tengo prisa ya me esperaré a otro dos por uno tres por dos o lo que sea o cuando me den el venazo que la verdad que aunque sean a mitad de precio con las pelis no son baratas y hace falta el dinero para otras cosas dejad mis comentarios aquí abajo si os parece bien las compras que realicé si comprasteis en black friday y que pelis pillasteis o lo que queráis aportar nada más por mi parte dando me gusta suscribiros al canal y darle también a la campanita de aquí abajo para que cuando xavi o yo hagamos algún vídeo nuevo os llegue una notificación la próxima no no Gracias por ver el video.